Estamos hablando con Fabián Nardosa, director técnico de Defensores de Belgrano. ¿Cómo estás Fabián? Muy buenas tardes para vos. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí está. Bien. Quería preguntarte primero, como para arrancar, te tocó... Quizás a este Defensores le costó un poquito arrancar, pero hoy es un equipo que está muy cerquita de los puestos del reducido. La verdad que en el primer momento sabíamos que iba a ser difícil. Por ahí un torneo donde los equipos tienen otro presupuesto, donde está la ayuda de las provincias, así que sabíamos a lo que enfrentábamos y siempre sabiendo y confiando en los jugadores que tenemos. La B Nacional es un torneo que, como vos decías, es difícil no solamente por el tema del valor de los planteles, sino también por los viajes. ¿Cómo lo vienen viviendo? Quizás es el tema de tener que un fin de semana viajar y perdés mucho tiempo de lo que es entrenamiento también. Mirá, nosotros prácticamente ahora en Bahía tardamos nueve horas de viaje, de ida y nueve de vuelta. Llegamos acá el lunes a la mañana, entrenamos con los chicos que no habían viajado y ya el día martes el plantel que jugó Bahía ya tuvo que entrenar de vuelta. Así que, para que te des una idea, nosotros viajamos el sábado al día, llegamos prácticamente a la hora de cenar. Y bueno, por eso digo que es complicado y por ahí lo que no se ve, Defensores, por suerte, está bien organizado y pudimos hacer un viaje, si bien es el micro, pero un viaje cómodo. Fabián, ¿cómo te va? Yo, la verdad, voy a contradecir un poco a mi compañero Federico Botto. No me parece que haya arrancado mal Defensores, sino que siempre le faltaba la última pinzada. No, bueno, uno trata de aceptar lo que piensa la otra gente y bueno, él lo vio así y está bien cada uno. Yo creo que Defensores, primero, como todo equipo que se arma, precisa adaptación, precisa cambio de los jugadores y bueno, me parece que fue un poco eso, ni más ni menos que algo normal al inicio de un torneo. Nosotros los primeros seis habíamos sacado cuatro. Sí. Pues obviamente, como te digo, por ahí lesiones, por ahí expulsiones, por ahí situaciones o circunstancias que van haciendo que el plantel vaya cambiando. Pero con la tranquilidad de saber que tenemos un plantel que todo lo que se hace en la semana lo hace el día del partido. Sí, uno habla de, por ahí no le está yendo tan bien desde el resultado y no desde el juego. Joaquín se refiere al juego. Yo lo que digo es, porque también mandan los resultados, es una realidad que la gente quizás se empiece a impacientar muchas veces, porque vos por ahí perdiste dos partidos, empataste un par y ya un poquito empezás a mirar. Bueno, ahora los promedios no va a haber que mirarlos más a partir del próximo campeonato, pero digo, también uno lo mira un poquito de reojo. Más allá de que vos decís, bueno, pero estamos jugando bien. Es más, yo me acuerdo, creo que fue el primer partido que se tuvieron muchas chances de gol y no pudieron meterlo. ¿No le pasa que este tiene partidos con tres tiros en los palos que inexplicablemente terminan 0 a 0, pero tres, cuatro tiros en los palos, ¿o no, Fabián? Sí, creo que todo va de la mano de lo que uno quiere. Yo soy una idea que si un equipo genera situaciones de peligro y cuando te atacan no te lastiman, en algún momento, si no ganás, en algún momento se va a dar el resultado. Así que lo importante es la forma, no tanto, obviamente que nosotros dependemos del ganar porque los entrenadores que no ganan más de seis, siete partidos no le dan. Así que, con la tranquilidad o con el pensamiento, con la idea de eso, que todo lo que se hace en la semana este plantel lo vuelca al día del partido. Seguramente. Y lo cierto también es que llevas casi 60 partidos al mando del Dragón y eso en nuestro fútbol, no sé si es un montón, pero es bastante considerable porque hay técnicos que no llegan ni a los 15 partidos. No, hoy estaba escuchando y Alfaro ya lo cuestionaba en el partido y ya es cuestionado. Creo que, bueno, es un poco lo que vivimos nosotros los entrenadores, pero, pero bueno, no es normal que un entrenador esté prácticamente más de un año en cada institución. la verdad que por suerte la mayoría de mis de mis contratos hasta ahora los he cumplido casi todos. Así que por ahí tengo esa suerte de poder terminar los mandatos. Seguro. Y viniendo a la actualidad, ¿qué esperan de Atlético Rafael a un rival que ya se enfrentaban hace cuatro meses y no fue del todo bien, pero fue un partido también que DF se plantó muy bien y mereció más? No, por eso, bueno, Rafaela fue el típico, es decir, el reflejo de lo que hizo Defensores en todo el torneo. Creo que Rafaela hizo cuatro goles y nosotros hicimos uno y a mi entender hubo, no voy a decir el número, pero hubo muchas chances que desperdiciamos que estuvo bien el arquero que pegó en el palo y, bueno, nos vamos perdiendo un partido que cuando vos haces el análisis mereciste muchísimo más. No te quiero apresurar, pero ¿tenés algún once quizás para el partido del sábado o todavía no? Sí, sí, sí lo tengo, pero ni loco te lo voy a dar. Me parece muy bien. Y tengo otra pregunta, pasamos. Mira, siempre cuando me preguntan eso, yo soy honesto y te podría decir si tengo alguna algo que todavía, y la verdad que en mi caso, yo hablo de mí, yo el equipo lo tengo desde el uni, pero no soy de dar los equipos para afuera. ¿Pensás que puede haber una ventaja del rival si sabe el equipo? ¿Cómo? ¿Pensás que puede haber una ventaja del rival sabiendo el once que vos vas a poner? No sé si es una ventaja, pero no me gusta darle armas al rival para que esté tranquilo a la hora de hablar de eso. Te lo preguntaba porque son de estilo, ¿viste? Hace poco yo veía un debate que decían que Gallardo nunca lo dice y se había enojado con la prensa acusando de que sabía el equipo de él. Sí, entonces... Siempre pasa, a ver, yo digo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros como sociedad es respetar a los dos. Si el entrenador no quiere dar el equipo porque lo tiene que dar. ¿Dónde está que yo tengo que dar el equipo? Sin duda. Sí, 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 muy bien. Te hago una pregunta pasando por la enfermería, defensores. La situación de Juan Manuel Sosa y Ezequiel Aguirre, ¿cuánto les faltaría para volver si se tiene algo? Juan todavía está con un bastón. Supuestamente de acá a 40, 60 días, pero la verdad que no lo juramos. El médico lleva los pasos que hice la medicina, así que con la tranquilidad de saber que tenemos por ahí no lo tenemos dentro de la cancha, pero lo tenemos todos los días con nosotros, así que Juan y el topo son importantes en lo que no se ve. También está Lautaro Mura, así que para nosotros son los tres tipos que todas las mañanas cuando nos saludamos son los tres tipos que vienen y se van los tres juntos a lo que ellos tienen que hacer, así que es como una muletilla que tenemos que son los abanderados de este defensores. Seguro. La última pregunta, esta fecha no la otra, viajás a Loma de Zamora para enfrentar a los Andes, un equipo que te quiere mucho su hinchada, te lo hace ver a través de Twitter y demás. ¿Cómo esperás de ese recibimiento? ¿Ya te dijeron algo? ¿Cómo lo ves? La verdad por mi cabeza lo único que está pasando hoy es el sábado Juan con Rafaela y bueno, la semana que viene empezaré a pensar o por ahí a contestar toda esa gente que me quiere mucho y que yo también quiero mucho y respeto. Bueno Fabián, te agradecemos mucho por la nota y mucha suerte tanto el sábado como para lo que resta del campeonato. Bueno, gracias, gracias por llamar y lo mejor para ustedes. Ahí pasaba la palabra de Fabián Ardoza.